Hola, mi nombre es Edgar y Daniel Cigolindano Pérez, tengo 7 años, vengo del estado Barina Y gracias a Talento de Corazón por la oportunidad que me están brindando ¡Qué va! Miren esta belleza que me encontré en el camino aquí en el Teatro Furín ¿Y cómo es tu nombre, mi amor querido? Edgar y Daniel Cigolindano Pérez Edgar y... ¿cómo? Edgar y Daniel Cigolindano Pérez ¡Ajá! ¿De qué parte del estado Barina vienes? Del municipio Barina Del municipio capital que es Barina, ciudad marquesa de nuestro país Vamos a aprovechar y saludar a todos los pobladores del estado Barina Mira, ¿quién te puso así tan bonita? Mi mamá Tu mamá, ¿y cómo se llama tu mamá? María María, señora María Muchas gracias por poner tan bonita para que saliera en la televisión Edgar ¿Y cuántos años tienes, mi amor? Siete ¡Siete años! ¿Y qué vas a cantar? Mi rancho llanero Tu rancho llanero, mi rancho llanero ¿Y cómo le vamos a decir a los músicos? Alpa, maestro, que me rinda el sueño ¡Eso! Aplaudo para Karen Si tomas tu cariño, yo te llevaré conmigo Te llevaré mi caballo, que es mi mejor amigo Si tomas tu cariño, yo te llevaré conmigo Te llevaré mi caballo, que es mi mejor amigo Yo te llevaré a mi rancho, donde todo es una alegría Si verás como te quiero, llanero del alma mía Allá se ve mi lindo rancho llanero Cuando miras tu patrero, brillan sus grandes certeros En el potrero tengo vacas y no vello Tengo caballo de raza y es mi rancho llanero Vaya se ve mi lindo rancho llanero Cuando miras tu patrero, brillan sus grandes certeros En el potrero tengo vacas y no vello Tengo caballo de raza y es mi rancho llanero Muchas gracias ¡El Cari! El Cari Golindano de Varinas Representa a la belleza infantil y al canto tierno venezolano Y está presente en representación de la ciudad marquesa de nuestro país Como lo es Varinas Edgari, vamos a ver qué te recomienda el señor Giovanni Fernández Edgari, hola mi amor Qué bella estás Quiero felicitarte ¿Qué edad tienes Edgari? Siete Siete años ¿A quién quieres saludar? A mi papá que me está viendo desde casita Y a mi hermano Daniel Que yo sé que me están apoyando ¡Eso! ¡Qué bueno! Qué importante contar con el apoyo de toda la familia Que poco a poco nos va ayudando y nos va guiando Y nos va dando por supuesto su bendición Quiero felicitarte mi amor por tu interpretación Gracias Por este golpe de la autoría de Augusto Baraka Excelente compositor también de nuestra música llanera venezolana Y pues desearte lo mejor Gracias Felicitarte y decirte que este teatro y que este programa y que Corazón Llanero siempre va a estar de puertas abiertas para ti Y para toda la gente que quiera compartir Gracias Dios te bendiga mi amor Amén Gracias Giovanni Muchísimas gracias Una manera espontánea De cómo ellos reciben estas sugerencias Estos consejos que sé que quedan grabados Para ellos continuar molteando sus condiciones artísticas Hay algo que está faltando Hay algo que falta Gary Falta algo ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué falta Gary? Escucha lo que te dice el público Con esta tierna e inocente sonrisa de Gary del Estado Barinas Con su compañía El aplauso para ella Vamos a conocer al próximo participante de Barinas en Talento de Corazón ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Ashley López Tengo ocho años Estudio flauta, gimnasia y joropo Y quiero darle gracias a Corazón Llanero Por darme esta maravillosa oportunidad Ya está con nosotros La representante del Estado Barinas Es que Barinas tiene esa diversidad de paisaje y de artistas Además de todo lo que hemos podido piropear a la delegación del Estado Barinas Hay un gran artista que lamentablemente fallecido es un inmortal del Real Luis Lozada, el cubiro Uno de los grandes artistas del Estado Barinas ¿Cómo es su nombre, mi querida amiga? Ashley López Ashley López ¿Qué va a cantar Ashley? Pobredón Pobredón Una canción muy festivalera Y mi amor, ¿y quién te hizo esas clinejas tan hermosas? Mire Mi mamá Tu mamá ¿Y cómo se llama tu mamá? Es una hermosura, mire ¿Ah? Yamile González Ok Saludos a tu mamá entonces ¿Y qué le vamos a decir a los músicos? ¡Arpa maestro! ¡Eso! Allá a la lealza un viejito que viene Con su ropita metida dentro de un saco Viene muy triste y también viene molesto Por el que ayer tarde lo despidieron delato Allá a la lealza un viejito que viene Con su ropita metida dentro de un saco Viene muy triste y también viene molesto Por el que ayer tarde lo despidieron delato ¿Cuántos caminos este don ha trajinao? Y habrá amarrado mucho canacachilapo ¿Cuántos caballos amanzó desde pequeño? Para que el dueño venga a correrlo delato ¿Cuántas serían las tareas y callejones? Que el saco con peinilla y garabato Para que vengan ahora después te veo Al pobre don hacerlo pasar mal rato Muchas gracias A ti mi niña bonita Asli Del estado Marinas Que bien el pobre don Qué bueno rememorar estas canciones Que hemos escuchado en tantos escenarios Tantos festivales, tantas veladas Y que no han hecho más que enaltecer la cultura popular Y sobre todo la cultura llanera Vamos a escuchar Asli seguidamente Las recomendaciones que te hace el señor Rey Armas ¡Nareil! Asli Hay que tener mucho cuidado El exceso de movimiento Te resta en tu actuación A veces el exceso de actin Nos hace descuidar un poco Lo que es el tema de la voz Y tendemos a desafinar Entonces hay que tener cuidado Con quien te esté preparando Que tenga en cuenta esto Este tipo de detalles De manera que el exceso de gesticulación O sea, reducir un poco la gesticulación Y enfocarte más en el trabajo vocal Entonces, pero de todas maneras Te felicito Porque estos temas que son tan Son temas que son tan viejos Y que son, bueno De nuestro repertorio llanero clásico Te felicito por rescatar este tipo de canciones Y bueno Estás muy hermosa de paso Estás muy hermosa Y tiene mucha seguridad la terna ¡Muchas gracias! ¡Lindísima! ¡Bienvenida! ¡Gracias Rey! ¡Claro mi amor querido! Sí, con mucho gusto lo vas a hacer Pero yo tengo todavía algo que entregarte ¿Sí? ¿Qué tengo para ti? ¡La galleta! ¿Cómo? ¡La galleta! Aquí la tiene entonces, ¿ok? ¡Muchas gracias! Con Ashley aquí Ya falta poco para que culminemos El programa de hoy Y una vez que culmine Una vez que finalice usted rápidamente Llega al portal www.corazonyanero.com.be Barra votaciones Y allí seleccionas El artista O la artista preferida Así que vota Nosotros vamos a tener Dos preseleccionados Que van a la gran final Con ella acá Con este aplauso Con esta sonrisa Con Varinas aquí presente Vamos Y ya regresamos Con más de Talento De corazón Ella le quiere dar Un abrazo a cada uno ¡Gracias! ¡Gracias!